¡Suscríbete al canal! Simplemente un mundo nuevo, voy a crearlo y voy a entrar a ver que me sale Bueno, un mundo nuevo, a ver que tal se forma Árboles, ¡uh! ¡Hostia! El solo está bastante arriba, eso es un poco extraño No sabía yo que el solo puede spawnear tan arriba, a lo mejor es normal, no sé Siempre he spawneado en bosques, nunca he spawneado en una zona tan abierta Y con, ¡uh! Tierras tan raras Son tierras misteriosas estas Bueno, voy a acelerar un poco esta parte para que no os aburráis viendo lo que ya sabéis hacer todos Si no sabéis hacerlo, mirad mis vídeos viejos En ellos enseño a hacer todo Es muy fácil Vale, ya me callo Ok 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 Y bueno, siempre viene bien llevarse una calabaza boludo, ¿sí? Para pasar el rato bien Eh, calabazas No, no, una haciéndaga Una, dos Tres, hay pocos árboles aquí No sé si, no, mejor me voy a otra parte Creo que hay una de esas cuevas Me llevo a mi workbench y busco otro hogar No tan desolado Joder, soy tonto ¿Para qué quiero la workbench? Joder, que solo Solo gasta cuatro maderas No es tanto Ahí veo un bosque ¿Es una jungla? No, es un árbol normal De hecho es un árbol nevado Ah ¿Qué terreno más raro? Fijaos en eso Creo que nunca he spawnado en una zona tan rara Es realmente extraña Esta cienaga es muy rara En serio No, ese árbol no lo quiero cogerlo Tiene muchas ramas y cosas ¿Qué habrá pasado aquí? Similar a un mod que vi Que de hecho me llamó mucho la atención Y me gustaría haberlo Instalado algún día Y jugar, no sé A lo mejor algún día Hago vídeos de ese mod Una serie entera se podría hacer Es un mod Creo que es el apocalipsis del sol expansivo Se llama algo así En el cual Tienes cinco días Durante los cuales el sol se va expandiendo Y poco a poco la tierra va muriendo Al quinto día El sol se expande tanto que Ya la superficie se hace prácticamente Bueno prácticamente No, se hace completamente Insípida Quiero decir No sé por qué quiero decir insípida Pero que no puedes vivir en ella Y Tienes que recoger Todos los recursos que puedas En esos cinco días Y luego intentar sobrevivir Bajo tierra Me gusta porque Me recuerda un poco El fallout y esas cosas Y además No sé si se generan Estructuras extrañas Cuando sales al exterior Un momento Para ver que Que hay ahí ahí fuera O eso era otro mod No me acuerdo Pero había un mod similar también Bueno creo que ya tengo Suficiente materia por un rato Bueno no voy a coger más Nunca hay suficiente ¿No? Un poco de carbón Uh Este terreno es muy raro Un poquito Pelos fuera de mi boca Ese Esto sí que es extraño ¡Hostias! Mirad esta zona Joder como mola ¿Qué hay ahí arriba? ¿Es una gallina? Espero que sea una gallina Porque me estoy muriendo de hambre Bastante rápido He de admitir Eh gallina Muere Gracias por tu Tu pollo Eso es una jungla Oh no Joder tiene toda la pinta De ser una Coño Que zona más rara Mirad esto ¿Qué habrá pasado aquí? Joder Me encanta esta semilla ¿Qué semilla es? Eh Uh Lo bastante extraña Bueno si queréis Pausad aquí Copiadla Y mirad donde aparecéis vosotros Pero pedazo de semilla Me encanta Uh Wow Wow Que es como una semirrabina Es impresionante Impresionante Voy a meterme aquí dentro Parece una buena zona Para empezar mis aventuras Voy a hacer esto Bueno no ha servido de tanto Pero Bueno no ha servido de tanto Joder con el agua Fuera Joder Bah ¿Qué? Arrr Bueno tengo gravilla para 34 años de vida Voy a hacerme Un montón de tablillas de madera Y de estas también Y voy a intentar Sobrevivir en esta cueva La primera noche Voy a hacerme Un Un castillito Castillito extraño Joder Esto será difícil de Eh Eh Cago en boda ¿Cómo lo hago ahora? Coño No quería hacer eso Pero bueno No me preguntéis ¿Qué estoy haciendo? No lo sé No lo sé Voy a morir esta noche Es que lo veo ya Lo voy a poner Ven aquí Ven aquí Ven aquí Gracias Maldita corriente Eh Voy a tapar esto Lo siento Porque ya me estoy Tartando de Toda esta mierda Eh Uh Me pareció que era una araña Que susto me he llevado A ver Voy a hacer una Mini escalera Eh ¿Cuál de estos sobra? Este sobra Este No sobra Coño ¿Qué? Ah Bah Que le llenando No sé Que estoy haciendo Que ¿Qué hago con mi vida? Hay una cueva aquí Aparentemente Suena a cueva Entonces Es una cueva Voy a convertir esto En palos No me gusta nada Donde estoy viviendo Ahora mismo Esta zona Es peligrosa Es muy peligrosa Harry Es muy 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 peligrosa Joder Ella lo dice mal No sé por qué digo Harry No tiene nada que ver Pero Ahí está Dejo de construir Cosas locas Y mejor Asomir Pollo Muy bien Pollo Tengo un montón De tablas Vamos Pollo Asate Pollo Cocido Asado Más bien Pero Lo que ustedes digan Señores traductores Lo que ustedes digan Uy Hay una araña ahí Voy a hacerme una espada Si tuvieron uno más de piedra Yoink Eh Un dos No Uno de hecho Y un dos Eh Con dos me he bastado Pero bueno Soy idiota ahí No No vengas aquí aún Ahora sí Ven Ven aquí Ah Eres muy tonto No puedes venir Ni siquiera con la inteligencia Mejorada Dame tu experiencia Y tu carne podrida Voy a tunnelear un poco Para ver si encuentro algún Mineral inmediato Y si no lo hago De hecho voy a usar este pico Y si no lo hago Simplemente voy a salir de aquí Y me voy a explorar otros Territores No me gusta esta zona No me gusta esta zona Voy Voy ¡Suscríbete! Bueno, ¿sabéis qué? Me he cansado de cavar y hacer tonterías. Voy a hacerme otro pico de roca y me voy a explorar cosas. Llevo mis instrumentos de batalla. Supongo que ya amanecerá justo cuando saldré. Esta zona mola mucho, pero es que yo no sé construir. Y si me quedo aquí seguramente solo lo empeoraré todo. Oh, Enderman. Enderman y esqueleto campeándome. Oh, Creeper. Qué mal, qué mal. Hay que quemar a los europeos. Sí, está malo. Sí, la luna se está poniendo. Lo cual significa que pronto será de día. Qué listo soy. Ven aquí, zombie. No me ignores. Quiero ser tu amigo. Tu archi amigo. Veo un montón de carbón por las zonas, por las inmediaciones. No sé por qué. Suele haber poco carbón al principio del juego. Ahora ya tengo un montonazo. Tengo 19 y eso que he gastado... No sé. No sé cuánto. Tres, supongo. Ven aquí. Ven aquí, zombie. O ven aquí, araña. Me da igual. Come at me, bro. Creeper. No venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Puta! 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 ¡Ah! Bien. ¡Ah! ¡No me persigas! ¡Joder! ¡Que me muero! 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 ¡No quiero morir! ¡Oh! ¡No me he enfermado por comer esta carne! ¡Qué raro! Eh... ¡Uf! 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 ¡Bueno! ¡Bolas a eso le digo! Y me voy a buscar... ¡Oh! El suelo es un poco grande. De hecho, me voy a buscar algo raro. ¿Por ahí es donde vine? ¿De ahí, verdad? Sí, me voy en la misma dirección en la que fui. Más o menos. Un desierto. Enredadera, supongo que es el pantano ese. Esto es similar a donde estuve, pero creo que no lo es. No es la misma zona, quiero decir. Y ahí veo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?